Oye Tina, que es verdad, que nos dice la gente que por qué no hemos aprovechado las palancas que teníamos en el cámbito anterior para salir, oye, pues ya está, se acabó, ¿eh? Pero va, pero va, corre, 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 vete para acá que nos vamos, que nos vamos, ojo, voy a poner las seis, las seis voy a poner, eh, espera, eh, ahí, ahí, que, que, que no funciona, que no funciona, que no funciona la palanca, que aquí solamente se puede salir, Manuel, Manuel, te tengo que decir una cosa, ¿sabes cuántos lines necesitamos? Hay una persona ahí, shh, shh, hay una persona ahí, que hay alguien ahí fuera, que, y, y, y va ardiendo, de vez, cuando le, le sale fuego, le sale fuego, se le quita, es verdad, hay alguien ahí, hay alguien ahí, tía, tú, tú, pero ¿sabes cuántos necesitamos para abrir esto? ¿Cuántos lines? ¿Cuántos lines? 10.000 likes para abrir esto, 10.000 likes, madre mía, yo creo que no se puede hacer en el primer día, si queréis más capítulos de Dimensiones Equivocadas, chicos, ya sabéis que el capítulo anterior os dije, mañana os traigo uno, pero tardó un día de más, he, he llegado a 10.000 likes, y yo no estaba preparado, No estaba preparado, no estaba preparado, así que, ahora ya si estoy preparado, ya sé que queréis más, y mañana va a haber otro capítulito directamente, pero tenemos que llegar a 10.000 likes hoy ya, ¿vale? Así que vamos a darle mucha cañita a este nuevo capítulo de Dimensiones Equivocadas, donde tenemos la dimensión de Bob Esponja... De la aplicación de Manucra... Pero espera, espérate, espérate, ahora lo digo, ahora lo digo, que tenemos la dimensión de Bob Esponja, de Angry Bird y de Final Freddy, pero otra vez Final Freddy, bueno, algo habrá pasado, algo habrá pasado, para que haya cambiado tanto... Y un poco más crónico, tío, que va a venir a comernos Segurísimo, segurísimo, y después aparte... Hay, hay, hay un crón, hay un crón mío Eh, Tira... ¿Qué? ¡Tú eres el falso! ¡Tú eres el falso! No, yo no soy el falso, 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 falso Hola, Manucra, hola, guapo No lo puedo pegar Oye, que no le pegue que tú eres el falso Calla, que estoy hablando con él Estoy bailando de la emoción, chicos Tengo mi ap oficial para que la descargue Que no se pierda ningún vídeo que es esto que es aquí Yo también, shh, 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 shh ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Yo también tengo otra ¿Tienes otra también? ¿Por qué puedo buscar también la app de Tinenka también en Google Play, igual que esta? Dejararla y así no os perdéis ningún vídeo Y además podéis participar en un sorteito de un par de Nintendo Switch Una con mi aplicación y otra con la de Tira, ¿verdad Tira? Pues vamos a darle cañita Ya vamos equipados y todo del capítulo anterior, Tira Y ahora solamente nos queda entrar en una de las tres dimensiones ¿Voy por acá? ¿Así del tirón? Sí Pues voy por acá Ay, que me equivoco que me te estaba mirando a ti allí Pero porque lo miraba a él y no me miraba a mí ¿Por el que eres tú? No, él es tú Él es tú y tú él es él No, es un robot que finge ser yo, pero no soy yo en realidad ¿Es tu animatrónico? Es Manuot ¿Puede ser un animatrónico? Puede ser que sea un manutrónico Ostras, tú Bueno, va Una, dos y tres ¡Yepa! ¡Oh! ¡Patricio! ¡Es Patricio! Estamos en el frutazo crujiente del restaurante de Poesponja ¡Mira el calamardo! Además creo que en Latinoamérica se llama de otra manera Aquí está el patricio ¿Es frutazo crujiente se llama de otra manera? Sí Amigo, menos mal que yo estaré aquí Soy Patricio Necesito su ayuda para poder armar Poesponja Puedes repetirlo otra vez que no te entiendo Que necesito su ayuda para poder armar Poesponja Desde hace un tiempo me está comportando un poco raro Y a estos ojos rojos que tiene me están asustando Y a todas las personas también que vienen a comprar el cangreburger No tenemos idea de lo que le sucede, pero esto es seguro ¡Plantón es culpable de esto! ¡Oh! ¿Qué plantón es culpable? Pues entonces ya sabemos quién es el malo de esta dimensión ¡Calamardo! Y Calamardo, ¿qué dice? No, pues, bueno, nunca me gustó ¡Me da igual lo que haga! ¡Oh! Ah, vale, vale Podemos entrar a la cocina o podemos entrar despacio del señor Cali Que tiene dinero Dinero, 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 corre, corre, corre ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Uh! ¡Ah, es que está aquí! ¡Chis, chis, 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 chis... ¿Qué está aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, qué haces aquí! ¡Qué estoy contando mis lingotes de oro! ¡Oh! Oye, pues, que estaba buscando agua de poca que dice que el plantón lo tiene secuestrado ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Mucho dinero, amo el dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Vámonos, vámonos! Eh, per, per, me deje encerrado, dinero, dinero, no me deje encerrado, hija Madre mía, madre mía, madre mía ¡Vamos a ver si hay pistas! ¡Me muero! Me muero Ay, te has comido una cangreburger, ¿podría? Sí, me muero Sí Es que tú últimamente no comes mucho crustáceo No, ni carne tampoco, así que A lo mejor te ha vuelto alérgica el crustáceo Sí, me he vuelto muy alérgica Claro, como una hamburguesa de cangrego, de cangreburger Es verdad A ver, ven para acá, vamos a buscar pistas A ver si sabemos dónde puede estar La nevera Pues, pues, poca muy mal tenía que estar Porque si estaba haciendo cangreburger y aquí hay tartas, algo ha pasado Busca en los cajones, Manuel, busca en los cajones En los cajones no hay nada, ¿eh? No, no No, hay curiosos Lávate las manicas Pero, ¿por qué quieres que hable yo el grifo? Lávate las manos No hay agua en el grifo No hay agua Además, si está donde está donde está con el agua, ¿para qué quiere abrir el grifo? ¿No hay agua en fondo de bikini? Pues, pues, no Este es un gran problema Este es un gran, gran, grandioso problema En los dibujos salen playas también dentro de fondo de bikini ¿De dónde está? Mira, ¿dónde estamos? Pues mira, como aquí, justamente Sí, mira Hay una de estos de incendios ¿Por qué hay una de estos de incendios debajo de estar? Por si hubiera un incendio aquí en el fondo de bikini Ay, qué guapo Esto no me había fijado yo Estamos bajo el agua, de verdad Tira Bajo el mar Uy, aquí alguna cosa se ha ahogado, ¿eh? Uy, ¿qué tal? ¡Arenita! ¡Arenita! ¡Hola, arenita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy preocupada por Bob Esponja Me dijo que nos veríamos aquí Para ir a por las medusas ¿Sí? Sí ¿Y ya está? Ya está ¿Si le hablo otra vez no dice mandar? No Por las medusas quiero ir yo ¡Pues tendría que ir con las medusas! Pues vamos a buscar Que a lo mejor sería que las medusas, ¿no? ¡Claro! Tú sabes que es que voy a por acá ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Tututututu! Que este agua ahoga Este agua, este agua ahoga mucho ¡Tutututu! ¡Tututututu! Ah, que pasarí por aquí Tira, es por aquí Es por aquí Por aquí Por esta parte Por esta parte, por esta parte se sale Madre mía, es una trampa Mira, un castillo de arena, que bonito ¿Esto tú crees que lo habrás diseñado Bob Esponja o es demasiado perfecto para él? Lo he diseñado yo ¿Cómo que tú? Yo soy arquitecta de castillos Yo soy arquitecta de castillos ¿Qué me estás contando? Eso es mentira Mira, ¿ves? Por eso he puesto tu bandera, la verde Ah, ah Pues entonces la puedes jugar, la he puesto yo No, tú no, yo Vale, vale, vale ¿Por qué hay castillo dentro de fondo de bikini? Es Karen, tú, es Karen Es la novia de Plankton Vale, pero no debería estar funcionando, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Porque su ordenador está debajo del agua Pero tiene un portátil, o sea, tiene una máquina portátil Para ir con Plankton por ahí Ah, bueno, vamos a hablar con ella A ver qué dice Karen Hola, soy Karen La esposa de Plankton Yo no sé si hablo así en la serie Pero bueno, yo les puedo asegurar Que no está detrás de esto Eh, 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 espérate Por favor Por mi software Por favor, vayan y salven a Plankton Antes de que se salgan Gaya, que estoy hablando yo Gaya Sé lo que digo Porque Bob me atrapó a Plankton Dijo Dijo ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que lo mataría para que no estés de robarme un caba en la fórmula Y por favor, vayan y salven a Plankton Antes de que sea tarde Voy a salvarlo, voy a salvarlo Pero, pero Manoel, Manoel No, no mire No, no mire ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una misión de Tinenka ¿Una misión de Tinenka? ¡Vamooos! Eh, eh Uy, que, que hemos de poca Espera No puedo bajar No puedo bajar Ay, que pago Ay, que pago Que no podemos bajar Ay, que pago Que no podemos bajar Pega al pulpo Seguro que el pulpo es la respuesta El pulpo es la respuesta Dale al pulpo Tira, dale al pulpo El pulpo es la respuesta Que seguro que es el malo Que se convirtió A Boespoca Boespoca.es Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Si me ha llegado Si me ha llegado Es porque es el malo, eh Me ahogo Pues tenemos que buscar una entrada secreta Sí, búscala, mané A ver, entrada secreta Si hubiera una entrada secreta ¿Dónde estaría? Oh ¿Tú dónde la pondría? Aquí Pues yo la pondría Aquí ¿Yo? ¿Cómo lo has adivinado? Pues no lo sé He visto aquí una pared Digo Seguro que esa pared Ha sido un presentimiento Oh Dale a la palanca Corre, dale a la palanca, manuel Ah, pero es una palanca Yo creo que es una antorcha Yo también Pero he tocado todas las cosas Uy Que Boespoca.es Vamos a intentar hablar con él Y razonar, ¿no? Tiene a planto Oh, oh, oh Así que estáis aquí Hola ¿Queréis entrar ahí en la celda con platos? La verdad es que no Pero ¿por qué habla así? Pues porque soy el punto ex Y por eso te ha puesto la voz tan aguda No, 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 no Sí, porque me doy la mano ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te pido? No te pido 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 Pero vale Me quiero comer No puede volver No puede volver La chicha de cada uno Mano, no puede volver No me pegues, tía Que estaba a punto de recuperarme Corre, corre, corre Ahora le pegas tú Ahora le pegas tú Te voy a dejar el combate Para ti y no la Vale, vale Te acabas de reventar Oh Adiós Primero te ha roto el casco de creeper Y ahora te mata Pero ¿qué? Bueno Mano, pégale Pero no me pegues tú a mí No, pégale, pégale Pégale ¿Nos lo cargamos? Ha soltado, ha soltado algo ¿Qué ha soltado? ¿Qué ha soltado? Toma, pa' hacer el... Pa' hacer el... La creste y burguer ¿La espátula? Tira, no te da nada más Que la espátula esta No, sí, sí Es que no la he visto Que tenía una cosa delante de la pantalla Y no la veía Toma Oh, pues abre Abre la planta Bueno, espérate Yo he de abrir la planta o no, ¿eh? ¿Tú la abriría? Sí, sí, sí Abrámosle a ver Que es lo que nos dice, ¿vale? Sí De no ser por ustedes Era un gato más ¡No se ha terminado aplastado! Oh ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Dese he probado vos esponjas! No sé qué le ha sucedido Pero yo no tengo la culpa Eh... Mejor lo dejamos ahí Está mejor Me voy Ya no sufre peligro Por lo menos Oh, 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 oh Que bien huele a barbacoa Vale, voy a poner aquí La espátula de vos esponjas Que se llama La vieja confiable Hola Mira Ok, ok Y vamos al de Vamos a pasar un poquito de miedo Vamos al de Five Nights at Freddy's, ¿vale? ¡Uh! 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 Tú le vas a hablar Yo no paso Yo paso de hablarles, ¿eh? Le voy a hablar a Bonnie Que me queda mejor ¡Oh! ¡Chica, tiene razón! Fue por la última muerte Que se... Espérate que... Yo creo que voy a hablar Habrá que hablar de aquí para allá, ¿eh? Foxy Se encuentra Apagado Por el momento ¡Mentira, mentira, mentira, Manuel! ¡Mentira, mentira! Se ha movido, se ha movido Se ha movido Se ha movido nada Se ha girado Se ha movido, tío Nosotros no podemos movernos Nos tienen encarcelados al piso Oh Eso dice chica, ¿eh? Yo no he dicho eso ¿Qué hay de Freddy? Nos pueden ayudar Se han llevado a Puppet Y tenemos Tememos que le hagan algo Y ya se ha ido el esto Y... Algo malo Estamos indefensos hasta Era ante el hombre morado ¡Ayuda, por favor! No entendió nada, Freddy Y Bonnie Dice ¡Chica, tiene razón! ¡Fue por la última muerte que se le dio en nuestro restaurante! ¡Nos ayudarán! Ostras, tú... No, 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 no Yo la verdad es que no me apetece mucho dudarle, ¿eh? Ostras, yo... Aquí no veo nada, ¿eh, Tina? ¡Ay, ay, ay, que me doy el pie con la silla! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí hay luz! ¡Aquí hay luz! Por aquí... ¡Uy! Espérate, ¿la luz se activa cuando nos acercamos? Sí, es sensorial ¡No estás viendo por las cámaras! ¡No estás viendo por las cámaras! Voy al baño, un segundo Yo voy al baño de chicos O creo que estoy de chica Porque nada más que iba a tener A lo mejor es este... ¡Ay, ay! Tina, pero... Pero avisa a ver que estás cagando, hija No, no estaba haciendo caca, pero... Y voy al cao, ¿qué? ¿Eh? Ok, ok, ok ¿Dónde estás, mamé? Pues, pues... Pues yo qué sé, tía, yo qué sé ¡Ay, ay, ay! ¡Echo a trapar! ¡Echo a trapar! ¡Ay, ay, 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 chaval! ¡Ay, chaval, qué susto, por favor! ¡Me piro! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy restringida, solo personal autorizado! ¡Ay, re restringida, solo personal autorizado! Yo estoy autorizado Yo también estoy muy autorizada ¿Tú también estás autorizadísima? Sí ¡Uy, uy, uy! Que esto va para abajo, tira ¡Uy, tira! Que esto va para abajo Esto sigue yendo para abajo, tira ¿Qué me estás contando? ¿Qué es? Espera, esto es un ascenso No No, 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 no No, 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 no ¡Tina, mira bien que lo que hay abajo! ¡Adiós! ¡Oh, no, no! ¡Uy! ¡Manuel, manuel! Está bien, porque ahí parecía que había sangre ¡Manuel! Y que no podía caer ¡Manuel! ¡Ay, que cae luchas de sangre! Tú Vale Por aquí Voy por aquí Tú primero, tú primero Tú primero No, aquí no A ver, por aquí Aquí sí Deja de primero, hija A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí hay una escalera Hay una escalera para arriba Hay una puerta, Manuel No, no puedo usar la escalera Hay una puerta Y esta puerta Pero no te pongas adelante Y me quedó muy rápido el suelo, tío A ver Oh, oh, oh Es un capo más ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¿Qué? ¿Es Gerobot? ¿Qué? ¿Qué es Gerobot? ¿Es Gerobraig animatrónico? ¡Ostras, tú! ¿Te acuerdas de Gerobot? ¡Tira! ¡Sí! ¿Es que hace? Ay, 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 ay Quiero que esto es para controlar el campo de fuerza ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Hala magia! Lo activo, lo activo Lo activo, lo activo Ahí te quedas, tira No Hasta luego No, Manuel Ábreme, ábreme, sí Ábreme, ábreme Yo no quiero abrir ¡Ay! ¿Qué me has pegado otra vez del campo de fuerza? Pues toma Toma ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora me escondo Pues ahora yo cierro y no te puedo escapar Vamos a hablar con Gerobot A ver, a ver No es el hombre monado Será bueno, entonces, ¿no? H H H, 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 H H, H, H H H Pues toma, toma, H Toma, H No me puede tener Ese entorno súper poderoso Adiós, adiós, adiós Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No volverán a ver a Puppet Nunca más ¿Cómo Puppet? ¿Que se han llevado a Puppet? ¡Ay, Dios! Que ha roto el suelo ¡Has roto el suelo! ¡Has roto el suelo sin ver! ¡Vágalo, vágalo! ¡Que se va a pegar todo a mi seguida! ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a venir a comprar pizza? ¿Eh? ¿Quién va a pagar lo azulego? Yo qué sé ¡Au! ¡Los! ¡Madre mía, qué disvergüenza! ¡Qué disvergüenza este Gerobot, por favor! ¡Oh, oh! ¡Horre, Manu! ¡Oh, oh! ¡Horre, pégale, pégale, Manu! Le estoy pegando, le estoy pegando Para que deje de romper suelo Pero no deje de romper suelo ¡Gira! ¡Pero pégale! ¿Te estoy diciendo? Le estoy pegando ya Que ya le estoy pegando Ya estoy pegándole ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Me ha flotado en la cara Me ha flotado en la cara, ¿eh? ¡Oh, sí, Manu! ¡Oh! ¡Una espada! ¡La espada! ¡Una espada! ¿Que pone Puppet? ¿Qué? No puede que me cae en el C superior Borrado de memoria iniciado ¿Eso es lo único que te ha dado, Tina? No, aquí, toma ¡Fálida! ¿Una la panca? Sí ¡Vale! ¿Y dónde se pone? ¡Tanle, Gotina! ¡Manu! ¡Manu! ¡Adiós! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios! ¡Oye! Yo pensaba que el mecanismo Iba a hacer algo diferente Venga, voy a poner aquí Aunque yo me quedaría con esta espada Hasta el final después, ¿eh? No ¿Cómo que no? ¡Oley! ¿Eres diamante encantadísimo? Bueno, lo que tú dices ¿Diene daño de ataque En lugar de C.I.? Ah, pues, ¿me la cambias? ¿Se la voy a poner ahí? Usa Puppet Usa Puppet No, no, espera Escúchame Escúchame, Manuel Ya nos volvemos Y entrego las dos cosas Mira, no, no, escúchame Una, que sí Una, dos y tres ¡Viva! Vale Hola Gracias, chicos Sean Benito Justo a tiempo El rey cerdo ha robado nuestros huevos Y tiene que ayudarnos a recuperarlos Benito Chucli, mira cómo hacerlo Vale Pues vamos a hablar con Chuc Hola, Chuc Tendrán que pasar un parkour Que dejo el rey cerdo En el camino de vida Que no podemos volar Nos puso algo en la comida De la fiesta de noche Y ninguna vez puede volar Hola Con esa voz seguro que les puso algo en la bebida Ok, ok, ok Venimos para aquí Y esto es un parkour muy fácil Muy fácil hongo Muy fácil Ay, pe, 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 pe... Adiós Manuel ¿Qué ha pasado? He muerto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha muerto? Yo... Yo eso no me lo esperaba Tira Vale, tira No podemos hacer trampas Creo que nos han pillado No, yo... ¿Has hecho trampa tú? Yo he ido bien ¿Tú has ido bien? No, yo he ido bien Tú eres la que no has ido bien No ¡No he ido mal! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡No puedo salir de aquí! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡No te lo dije! ¡Ya te lo he dicho Tina! ¡Que nos pilla haciendo trampa! ¡No podemos hacerlas! ¡Es tilda, es tilda! ¡Sí! ¡Sí es que justamente me has visto haciendo trampa! ¡Y has visto que nos matabas! ¡Y tú vas! ¡Y te tiras! ¡Y nos matas los dos otra vez! ¡Yo creía que era por ahí! ¡No, no, no! A ver, en principio es por aquí Pero no sé exactamente por qué parte de por aquí Porque... Por los escalones, seguro No, 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 no Lo único que no podemos es tocar el cristal ¡Ah! Vale Venga, va Vamos otra vez por aquí A ver, a ver No podemos tocar el cristal, Tina Entendido, entendido, ¿no? Tocar el cristal Venga, venimos por aquí ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, 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 pom! ¡Pim, pim, pum, pim, pum! Venimos Este cristal sí podemos tocarlo Pero... A ver... ¡Ay, no! Que por aquí no se podía bajar Espérate, me te pego Te pe... Y venga Vale, 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 vale Por allí, por allí Mira, por allí ¿Por dónde? ¡Yuhuu! Oh, ¿te has salvado? Sí ¿Cómo lo has hecho? Estoy tirándome ¡Madre mía, chaval! ¡Uy! Ok Venga, vamos, tira Tú puedes ¡Máquina, máquina, máquina! Venga, subo la escalera también contigo ¿Y ahora qué? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Salta mucho? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, madre mía! ¡Oh, no, 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 no! ¡Y, T, 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 T! ¡Uy, madre mía! Tira, ha intentado nadar en la lava ¡T, T, 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 T! ¡Esperate que he llegado, esperate que he llegado, esperate que he llegado, esperate que he llegado, esperate que he llegado! ¡Espérate que he llegado! ¡Uyy, uy, uy, chaval! ¡Uy, y! Na, na, na! Está que los centros esperándonos Hay aquí una de litras Me la guardo para después que, ac divulgaste, esto es para escapar ¡Que ya me quiero! Esto es para escapar, esto es para escapar Uuuuuuuuh ¡¡PIMA! ¡Adiós! Adiós, aca- ¡T, tira! ¡T. ¡Tira, tira, tira! ¡T. ¡Liada, liada, 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 liada Atletico! leonardo que no dice nada no quiere hablar no toma toma a la olla a la olla y ahora vamos a utilizar las elitras que de ella y me voy a poner la elita aquí y hacemos así una dos y tres toma 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 espera de por qué esto esto hay que hacerlo bien esto tiene que hacerlo bien y espérate voy a poner la dinamita aquí voy a poner la espada y ahora miraremos si esto funciona es porque a mí no me parece que funciona y que funcionaba y que funciona pero había que poner las tres cosas correctas y este hombre tiene una bienvenida a la aventura de la dimensión equivocada yo soy el nuevo cuidador de dichas entradas y por eso lo mejor no funciona la palanca puede ser puede ser pues nada chicos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya volado un montón este nuevo vídeo si queréis más darle like favoritos y podéis dejar vuestras ideas para próximas dimensiones equivocadas también en la descripción recordar la app descargarla en google play para no perderos ninguno de nuestros vídeos y también participar en los sorteados que haremos cada mes y y ya está ahí cada mes y cada mes me equivocado en físico nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego adiós adiós y y y y y